bien y de lo que vamos a hablar hoy es de la creación de data frames a partir de operaciones que se pueden hacer con numpy para comenzar vamos a crear un data frame a partir de una matriz de numpy vamos a crear un data frame a partir de una matriz con números generados aleatoriamente y vamos a crear una matriz con números aleatorios pero cuyas columnas estén identificadas con etiquetas que están dentro de una lista todo esto lo podremos hacer debido a estos dos comandos que tenemos acá en nuestro programa importar pandas con el alias p de importar numpy con el alias np cuál es la diferencia entre pandas y numpy numpy es un módulo dedicado especialmente a trabajar matrices es decir arreglos cuadrados o rectangulares de datos mientras que pandas es el encargado de realizar búsquedas y crear clasificaciones sobre datos que estén organizados en forma de una tabla tendremos un menú de opciones para mostrar cada una de nuestras situaciones ordenadamente bien y como veremos a continuación hay una diferencia sustancial entre simplemente crear una matriz al estilo numpy y asignar esa matriz a un data frame vamos a observarlo en vivo precisamente bueno y vamos a correr nuestro programa seleccionando la opción 10 es data frame a partir de una matriz de numpy pero vamos a hacer el experimento de simple y sencillamente crear la matriz crear la matriz invocando a numpy asignarla a un data frame creado por pandas y este data frame creado por pandas se va a asignar a una variable que en este caso se llama df1 colateralmente vamos a mostrar la misma matriz generada pero sin ser enviada a un data frame la vamos a imprimir simplemente como una matriz bien corremos nuestro programa y ahora vamos a observar el resultado vamos a ajustar esta ventana aquí tenemos nuestro menú de usuario les digo es mucho mejor más diáctico trabajarlo así que ir creando el programa al vuelo y seleccionamos 10 y este es el resultado en la primera parte tenemos el data frame sobre la matriz generada esta es la matriz tiene sus datos su fila 0 10 y 11 su fila 1 20 y 21 mientras que si no la enviamos a un data frame la podemos imprimir también pero podemos ver que mantiene los mismos datos el mismo orden pero carece de índice el índice es algo muy especial que lo maneja pandas exclusivamente bueno y vamos a observar efectivamente que un data frame incluye una información adicional llamada la cual siempre se muestra del lado izquierdo y no tiene ninguna otra característica más que numerar las filas adicionalmente cada columna en este caso está numerada a partir del 0 la columna 0 contiene dos elementos 10 y 20 la columna 1 contiene dos elementos 11 y 21 por otro lado la fila 0 contiene dos elementos 10 y 11 mientras que la mientras que la mientras que la fila 1 contiene dos elementos 20 y 21 vamos a observar que en el comando de creación de la matriz los elementos 10 y 11 aparecen creados primero esto corresponde a la primera fila luego los elementos 20 y 21 aparecen en segundo lugar esta es la segunda fila quiere decir que en un país crea una matriz generando fila por fila es decir desde la primera hasta la n fila que se quiera insertar ahora vamos a contrastar con la matriz generada sin ser enviada a un data frame vemos que igualmente presenta su estructura de filas por filas y columnas dentro de las filas pero no presenta ningún mecanismo de control que en este caso es el índice que si aparece en el data frame entonces ambos elementos tanto data frame como la matriz generada por no para en este caso son complementarios se complementan vamos a observar ahora como un data frame puede ser generado a partir de números aleatorios generados a su vez por la maquinaria de un país corremos nuestro programa y vamos a ver lo que hace presionamos nuestra opción 11 y vamos a ver que tenemos cuatro filas y ocho columnas en cada fila esto es la respuesta de lo que está haciendo acá en un país el primer número dice cuatro filas y el segundo número dice ocho columnas podemos generar un data frame más breve por ejemplo cuatro filas con tres columnas lo vamos a correr y vamos a ver la opción 11 y observamos pues que efectivamente ahora nos dejó cuatro filas y tres columnas las filas están numeradas de 0 a 3 haciendo un total de cuatro elementos mientras que las columnas también están numeradas de 0 a 2 haciendo un total de tres elementos una diferencia sustancial entre esta presentación de esta manera y la presentación anterior donde hay puntos suspensivos entre la tercera columna es decir la que tiene etiquetados y la sexta columna que tiene etiquetas 5 quiere decir que aquí nos falta la columna 3 y la 4 y esto lo hace python esto no lo hace ni pandas ningún país sino que python el intérprete de python abrevia la información cuando no cabe dentro de un espacio que está preestablecido no sé qué tan conveniente sea esto pero vemos pues que incluso después de ampliar la ventana de maximizar la la ventana del intérprete python mantiene esta manera de presentar la información vamos a observar ahora una diferencia entre esta presentación en la que las columnas están numeradas automáticamente de 0 en adelante y una presentación en la que vamos a asignar básicamente etiquetas a las columnas y observemos que aunque el comando es el mismo de generar cuatro filas y tres columnas con números aleatorios en cada celda ahora el comando incluye un parámetro que dice que las columnas va a ser igual a una lista donde aparece tres caracteres a b y c entonces lo que va a hacer en este caso el data frame es agarrar esas letras a b y c y a cada una de las tres columnas le va a asignar una de esas letras como un identificador bueno ahora corremos nuestro programa y ahora el pacto nos está diciendo qué opción queremos la opción que vamos a elegir ahora es 12 con las etiquetas alfanuméricas y vamos a ver que efectivamente las columnas ahora tienen una etiqueta que son a b y c mientras que en el caso anterior las etiquetas eran colocadas numéricamente en forma automática es esto lo hace esto lo hace pandas no lo hacen un país sólo hace pandas porque como he dicho anteriormente en un país sólo se preocupa por generar elementos en forma de matriz los detalles de control por ejemplo el índice o las etiquetas de las columnas esto lo agrega básicamente pandas gestionando la información a través de data frames